Ajá, que Pablo se ha quedado con el closet de Ariana ya, pero por favor, temas un poquito más importantes que el tema del armario que no interesa a nadie. Ajá, que puede ser que haya una llamada pero que no es... El día de hoy en la casa de los famosos, Cristina toma el teléfono y pregunta si el día de hoy habrá otra llamada y menciona que espera no sea para ninguno de fuego. Además de esto menciona que dejen de tocar el tema del closet que sabe que Pablo lo tomó pero que toquen temas más importantes y van a estar usando el teléfono mínimo no estén hablando de un closet, hablen de cosas importantes. Con lo cual Patricia se empieza a reír y Cristina menciona ajá, que van a usar el teléfono hoy, ah, está bien, sí, pero por favor, temas importantes. Así que pues Cristina se espera que el día de hoy exista una llamada telefónica, pero no se sabe aún si la habrá, ya que puede que Ariana lo haga o puede que no. Así que vamos a ver realmente qué es lo que sucede. Supongo que para llamar más expectativo y más morbo dentro de la casa, pues podrían hacer que Ariana llame a Lupillo, pero si ella no se presta para eso, pues simplemente no. Pero por algo está el teléfono, así que no simplemente también va a ser para este tipo de llamadas, sino para dar a llamadas también en algún momento de familiares. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy en esta prueba de liderazgo, ya que de momento todos se la están pasando ignorando a lo que es al cuarto tierra. Es evidente que sí, la está pasando mal el cuarto tierra, por eso están mencionando que ahora pues ya no van a depender tanto de un tercero, en este caso, Clovis de Aleska, y que va a brillar por su propia cuenta, y que si quieren utilizar a alguien, se utilizan entre ellos. Así que vamos a ver si realmente va a haber una evolución verdadera, o simplemente se queda todo en la monotonía. Y bueno, también por ahí está Geraldine hablando con Paulo, como si nada, pero el contenido que genera Geraldine de momento no es tan interesante como uno pensaría. Así que vamos a ver lo que sucede, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.